La verdad es, un extrañero que ha sido, en la pena de estar rezando, voy a cantar en el norte, y ven, que mi primer alcoolía la traba, la emoción, aquí está mi orgullo ya, el sueño de mi pasado, y no fue ese que dejado fuera siempre en un rincón. En la tarde, la boca, la boca, la boca, la boca, la boca, la dicendo, está mojita al cielo, y no fue ese que dejado, y no fue ese que dejado fuera siempre en un rincón. En la tarde, la boca, 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 Con la tradición de Dios, perdón por los recuerdos, y es por eso que el amor de mis tiempos desconectó, cuando al ser tu caja un día incluí mi guarda de marco, que no va a ver el targo, un gran targo a la vuelta de tu amistad. De una fe que caí celosa, con tu música la cosa me le siente soltar, un batonero de mi pasado vivo fuerte cuando el padre está tarde, que no va a escuchar tantas el beso al mar. Mi vieja, corriendo tu suerte, las horas que hemos vivido, las cubre con el vivo, mi vieja, corriendo tu suerte, mi vieja, corriendo tu suerte, mi vieja, corriendo tu suerte.